hola hola a todos mi nombre es alestar chile y hoy vengo con un nuevo video en el cual voy a sortear balas por tres días como aquí está la página mi facebook balas por tres días para el arma que ustedes quieran el color que quieran pero solamente a los que están suscritos a mi canal este solamente es el evento 1 después vienen 2 3 4 5 balas por 7 por 15 un me traje estamina ahí voy viviendo con el tiempo lo que voy regalando pero lo importante es que tienen que estar suscrito a mi canal aquí ya tengo la página con todos mis suscriptores abajo son 476 desde mc chileno hasta daniel cortés cruz que sería el último este lo voy a dividir entre filas y columnas y las columnas columnas filas y lo como lo voy a hacer va a ser con una página que el generador de números aleatorios como aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 colocamos del 1 al 7 una vez ponemos calcular nos daría la línea 5 1 2 3 4 5 donde anderson burgos hasta juan rodríguez rodríguez pero para que vean lo voy a volver a apretar la 3 la 7 la 6 para que vean que no es nada arreglado la 4 la 5 volvió a la 5 como ya no salió 5 la voy a volver a dejar ahí en 5 y aquí desde mc chileno hasta daniel cortés cruz tenemos 57 yo la conté anteriormente para no estarla contando dentro del vídeo son 57 hacia abajo y acá ponemos del 1 hasta el 57 y le ponemos calcular nos daría número 7 1 2 3 4 5 6 7 de luis carlos de luis carlos neromaster alejo verdasco nico gamonal canal de jap dragon man y juan pablo jiménez uno de estos es que se puede ganar las balas por 3 días aquí tenemos 3 4 5 6 7 de nuevamente colocamos del 1 al 7 y una vez le damos calcular nos daría 7 nuevamente entonces que gana las balas sería juan pablo jiménez zapata nos metemos a página lo vamos a dar como ganador en facebook todos los facebook de operación 7 para ver si es que realmente juega si es que lo ponemos en contacto con él o si no regalaremos las balas en un nuevo sorteo y la guila aumentaríamos a 7 días para que vean por si acaso calcular daría 5 para que no hay nada ha arreglado 7 6 6 4 y así bueno chicos este es el ganador juan pablo jiménez zapata a lo mejor se creó la cuenta solo para participar porque no tiene nada nada está totalmente solitario así que no olviden suscribirse comentar compartir dale me gusta y por si acaso únanse a operación 7 acceso 5 2013 aquí están todas las cosas de video eventos suscripciones de todo así que suerte chicos se cuidan y si acaso nos vemos en el próximo así que